Te presento Aldamán, un mamífero parecido a un conejo grande, solo que con las orejas pequeñas y redondeadas y las patas y la cola cortas. Sus pies se asientan sobre almohadillas. Aldamán habita en zonas rocosas donde se encuentran agujeros y hendiduras para esconderse rápidamente ante la mínima señal de peligro. Aunque es de naturaleza muy tímida, si se ve acorralado en un agujero, puede morder ferozmente con sus incisivos. El Aldamán habita en África, en Siria, en Liban, Cisjordania e Israel. Aldamán en hebreo es Shafán y esta palabra hebrea también se traduce tejón y conejo. En la Biblia y en el Israel moderno lo llaman Shafán Cela, es decir, conejo de las rocas. En Levítico 11, 1 al 5, el damán es uno de los animales rumiantes prohibidos para comer en la ley de Moisés. No obstante, la Biblia misma, en el Salmo 104, 18 y Proverbios 30, 26, habla de la sabiduría instintiva de esta pequeña criatura. Aunque no es poderoso, compensa su aparente vulnerabilidad morando en los lugares rocosos e inaccesibles. El Damán, o Shafán Cela, es una hermosa creación que refleja el poder y la sabiduría del Rey del Universo, Jehová.